estudiando un tema que se ha titulado Revolución de nuestro legado es un estudio geológico, histórico acerca de la iglesia monopista reformada ya vamos para la segunda lección pero en la segunda unidad, la lección 5 pero le damos un repaso pero uno de acá está, uno de los referencias a este tema y uno de la unidad uno, la iglesia pero entramos a un gran serio en cuatro partes por el nombre de nuestra iglesia iglesia bautista reformada suministrada gracias y ya viene la primera parte que es la iglesia vimos en primer lugar el origen de la iglesia y hablamos acerca de que la iglesia le hizo el Señor y hicimos una distinción hablando acerca de que los creyentes de los antiguos testamentos son igual que el nuevo testamento pero que la iglesia inició con Cristo en el nuevo testamento una cosa es hablar del pueblo de Dios, del pueblo de Israel con el nuevo testamento y otra cosa es hablar de la iglesia como institución institución como organización le hubo una labor de la iglesia que es básicamente el proclamar de la evangélica enseñar las verdades del evangelio le hubo otra clase acerca de la naturaleza de la iglesia y dijimos que hay una iglesia visible y una iglesia invisible que la iglesia visible es la que nosotros vemos, los creyentes y la iglesia visible es la que Cristo solamente puede ver, Dios solamente puede decir que no sabemos quién realmente es santo y que dicho que alguien se congregue, venga a la iglesia, ayude, participe de la cena y a las diferentes cosas, aunque sea pastor, diácono, maestro, lo que sea no significa que sea cristiano verdadero ¿han habido falsos? a estos los falsos creyentes pero hay con Judas con Judas, tuvo con el Señor y de un falso discípulo y quise creer una cuarta lección acerca de la vida devocional de la iglesia o la vida devocional de sus miembros hablamos acerca de la importancia de la vida devocional y realmente una iglesia bíblica tiene miembros devocionales es decir, es un término distintivo de iglesia y ya vamos a iniciar con la unidad 2, lección 4 nuestros orígenes aquí me preguntaba que podemos entrar en detalle en la historia dice primero que lo que vamos a dar es un bíblico teológico para luego entrar en detalle acerca de la historia porque lo que he tratado de mostrar son temas o cosas que dicen acerca de la iglesia o pisa entonces he tratado de ir mostrando para dar algunas bases a la hora de defendernos quiero primero decir ¿por qué no hemos llamado un soledad? la palabra legado es una tradición algo que se deja a los hijos una enseñanza y eso es lo que vamos a ver creo que se ha equivocado que pega el mano nuestro legado es decir es un testamento algo que se deja de generación en generación cuando viene más adelante acerca un poco más de la historia de la iglesia bautista algunas personas piensan o enseñan que la iglesia bautista viene desde el cual es bautista y eso es una mala enseñanza acerca de la historia porque realmente no podemos rastrear hasta hace tiempo el origen de la iglesia bautista entonces vamos a hablar acerca del legado y cuando se habla como dije es de nuestro conocimiento bíblico teológico el fundamento de la iglesia bautista el fundamento bíblico porque nosotros creemos confesamos y enseñamos no se originó en la reforma a veces se salta mucho la reforma se salta mucho a los reformadores y esa época particular de la iglesia como se habla de la historia como se habla de la iglesia y realmente la iglesia tiene más de dos años entonces cuando hablamos del legado no se hablamos del legado del tiempo de la reforma sino de sus inicios como iglesia eso es lo que queremos mirar y la primera pregunta que hay que hacer bueno voy a mirar con las preguntas que vamos a ir mirando o respondiendo la primera pregunta es ¿cómo está dividida la historia de la iglesia hasta la reforma? está dividida en varios casos primero se habla de la iglesia apostólica es decir la iglesia entre el año 30 y lo que se inicia el ministerio hasta el año 100 cuando no era el último de los apóstoles es lo que se llama la iglesia apostólica porque son los apóstoles los que están en función de la propia manera del evangelio que se llama la iglesia apostólica luego está la iglesia primitiva o post apostólica pero una cosa como la iglesia de los padres de la iglesia esa va desde el año 100 hasta el año 450 aquí se desarrolló ya en 100 iglesias se desarrollaron temas doctrinales teológicos importantes y particularmente cerca de Cristo es el tiempo de iglesia primitiva aquí están los discípulos de los discípulos y luego otros discípulos que están hasta el tiempo de cuando cae el imperio no va a los títulos constantinos es decir que no vamos a ver un poco esa parte tercero está hay que ser el tiempo medieval que va del año 450 hasta el año 1517 esta época es muy difícil porque la voy a llamar la época del postulantismo o el tiempo oscuro que parecía como que la iglesia en esta época estuvo tapada como que no había no se sabe mucho que pasó con la iglesia entonces se conoce como el cristianismo medieval también en la historia la historia secular va a ver la época medieval la época los reyes y los imperadores y toda esa parte de la época medieval y luego sigue la reforma protestante entonces cuando hablamos de la historia de la iglesia no podemos partir desde la reforma ¿cómo podemos partir? desde sus inicios desde que comenzó la iglesia con Cristo otra pregunta es por qué se les llama iglesia apostólica como les dije y les escuché Efesios 2 20 dice edificados son el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra de los Jesucristo mismo es decir por eso se llama iglesia apostólica dice apóstoles y profetas son los dos profetas como el antiguo testamento aquí está hablando de profetas de que escribieron la palabra de Dios hay unos profetas del nuevo testamento y uno del antiguo testamento el último profeta ¿quién fue el del antiguo testamento? ¿quién recuerda? Juan el bautista fue el último profeta es como un vínculo entre el antiguo y el nuevo testamento los profetas del nuevo testamento particularmente son los que escribieron las cartas los evangelios el libro de Hecho son los profetas del nuevo es decir sobre este fundamento se estableció la iglesia por eso cuando vamos a enseñar o cuando vamos a decir algo acerca de la iglesia ¿dónde vamos a ir? al fundamento no lo queremos popular comentarnos y buscar porque todos nos vamos a equivocar es lo que dice la escritura continuamos en el versículo 4, 11, 12 y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros es decir ¿quién? ¿quién nombró? ¿quién los constituyó? el señor ruiz ¿quién? los apóstoles profetas escribieron el nuevo testamento evangelistas pastores y maestros pues obviamente ninguno más pastores maestros y evangelistas hay profetas y los apóstoles esos apóstoles que se llaman así uno apóstoles no son apóstoles son falsos maestros nosotros tenemos pastores y maestros no son dos es uno solo pastor y maestro y evangelista es cualquier propósito a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio entonces yo reitero es muy importante que el fundamento de la iglesia sea un fundamento bíblico sea basado en la escritura entonces ¿por qué se llaman esa apostólica? porque son los apóstoles los que estuvieron en ese tiempo enseñando particularmente en el libro de San Amor ¿cuándo podemos ver en la obra de los apóstoles? en el libro de Hechos Hechos es el que se narra registró el inicio de la iglesia ahí podemos ver cómo se fue desarrollando cómo inició la iglesia cuáles son sus principios sus fundamentos sus ordenanzas sus mandatos lo podemos ver en el libro de los Hechos otra pregunta ¿cuándo inició la iglesia como tal? como la conocemos hoy en día bien con un pasaje Hechos dos el uno al cuatro usted le pregunta bueno ¿cuándo comenzó la iglesia? ¿cómo tal? como institución como organismo como iglesia como tal hechos todos en el cuatro de la iglesia cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente el niño del cielo estuando como un entiendo un resto que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados se desapareció lengua repartidas como de fuego aceptándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu y el Espíritu les daba que hablase este pasaje lo mencionan unos carismáticos para hablar acerca de que usted no habla de lenguas no es cristiano pero aquí la palabra lengua significa idiomas esto dice que todos lo escuchaban en sus propias lenguas padres y todos los que estaban en ese tiempo cuando inició la iglesia inició el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y dijo vayan prediquen vayan proclamen y que les iba a dar las palabras y el poder para hacerla el Espíritu Santo entonces estaban reunidos ese día siete orígenes creyentes con María la Madre de Jesús sus hermanos sus discípulos y fueron llenos ese día todos del Espíritu Santo ahí fue cuando inició la iglesia como tal digamos que Pedro predica y se conectan tres mil personas dice yo no sé cómo hicieron y hubo tres mil personas para bautizar para discipular para enseñar le ha sido tremendo más o menos dos mil más adelante es que al inicio se volvían casi cinco mil personas en la iglesia en Jerusalén entonces es llamativo por eso Dios envía el Espíritu Santo a esos ciento veinte que fueron los que iniciaron la iglesia comenzó con ciento veinte hombres y mujeres y comenzaron a proclamar el Evangelio ¿cuál fue la tarea? otra pregunta ¿cuál es? la tarea principal de la iglesia de la iglesia Mateo veintiocho en el siglo dice por tanto en conclusión ¿qué? y y hacer discípulos ¿a dónde? a todas las naciones ¿saben? él no encarga la historia no solamente la iglesia sino la historia en general cuando se estudia la historia y ve cómo el imperio romano comenzó y cómo el imperio romano comenzó a pegar carreteras a todos los mundos conocidos de ese tiempo cómo comenzaron a generar leyes para preservar las religiones y cómo una lengua de griego se impuso como lengua principal en todas las naciones ¿se entiende? que esa fue la obra del Señor es decir Dios usó al imperio romano ¿para qué? para que el Evangelio pudiera proclamarse a todas las naciones las conquistas que tuvo los emperadores romanos la manera en que ellos se organizaron eso fue la obra de Dios la providencia de Dios para llevar a cabo sus planes eso es maravilloso eran hombres desviéspotas malos eran los pecadores pero Dios los usó ¿para qué? para poder extender el reino de Dios ellos pensaban en extender su reino su reino pero Dios ¿qué hizo? extendió por eso cuando Cristo dice por tanto ir ahora si vaya la gente ya puse carreteras puse una sola lengua para que puedan proclamar el Evangelio a todas las naciones entonces ¿cuál es la obra principal y fundamental de la Iglesia? hacer discípulos más que predicar el Evangelio porque también el fundamento es hacer discípulos formar personas para que conozcan a Cristo formar personas para que conozcan el Evangelio por eso las iglesias reformadas se busca mucho la enseñanza de la doctrina ¿para qué? para que se conozcan sus radices sus fundamentos y pueda defender y pueda proclamar el Evangelio esa es nuestra labor principal otra pregunta ¿cuáles son las únicas ordenanzas dadas a la Iglesia? ¿cuáles son? bautismo y cena son las dos únicas por lo que no hay más ordenanzas el bautismo lo tenemos en Mateo Mateo 28 19 20 por tanto y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y miren lo que dice nuevamente enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí estoy yo aquí aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es decir esa es su segunda venida entonces las dos únicas ordenanzas son el bautismo y la cena aquí el bautismo es decir aquí nos referimos en cuanto a algunos grupos aprobados como presbiterianos americanos y luteranos quienes son el Padre los bautizan ellos bautizan niños nosotros somos credo bautizas y bautizamos creyentes lo que creemos que el pasado es que tenemos acá en la tierra donde estamos en la jornada dice por tanto el Señor dice que bautícelos primero y luego enseñes parte parte de la formación de creyente tiene que ver con el bautismo se bautiza y luego se le enseñan los principios fundamentales a mi me encanta la iglesia bautista porque el bautismo parece un acto especial bonito de que alguien entrar a las aguas y salir de las aguas para mi eso me genera mucha emoción cuando veo el bautismo y un creyente pienso en esa persona digo si entendiera esa cosa hay una especial hay una que recibe el Espíritu Santo que se ha agujido no, no pero esa confesión esa demostrar su paso de bautizarse creo que es un acto bonito es un acto que a mi me genera emoción parece especial ese acto el segundo es la cena Jesús lo instituyó dice Lucas 22 14 al 20 cuando él cuando él cuando era la hora presentó a la mesa y cuando él su apóstol y le dijo escuché esta palabra cuanto he deseado comer con vosotros esta pascua hasta que padezca antes que padezca porque os digo que no no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios y le he dicho tomó la copa y le he dicho y le he dicho tomá y le partí entre vosotros porque os digo que no le he llamado el fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga tomá el pan tomó el pan y le he dicho gracias y lo partió diciendo este es un cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí y la manera después de que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en el sangre que por vosotros se verá ¿saben cuando dice cuánto he deseado cuánto deseaba hacer esto? porque la cena representa la obra de Cristo a eso vino Cristo a entregar su vida por nosotros cuando usted se llega el primer domingo del mes usted piensa eso cuánto deseaba que este día llegue para nuevamente participar de la cena ¿saben? la cena no es para los perfectos ni para los super santos ¿saben qué es la cena? es un recordatorio de que yo sigo siendo un pecador y Cristo sigue siendo un salvador esa es la cena yo vengo a participar de la cena porque reconozco que aún necesito de mi salvador de mi señor para arrepentirme de mis pecados para arrepentirme de mis faltas a eso nos vinimos a la cena nos vinimos a mostrar hermano así que a los hermanos que el día de la cena no viene porque ¿qué piensa? necesita pecado necesita mal hermanos que para eso es la cena la cena es para que usted confiese que es pecador que se repitió de lo que hizo y quiere volver a reconciliar con el señor la mesa de reconciliación es para venir del señor a arrepentirse de sus pecados y participar nuevamente de su cena para eso la cena no es para el señor es santo usted es muy santo ninguno de nosotros es santo venimos ¿a qué? a participar de la cena yo recuerdo mucho algo del pastor Jali me encantaba cuando hacía la cena era un momento lo tenía tan especial que eso era pues en la tarde lo hacía oculto no más para la iglesia y cuando cantaba los signos lo hacía con un amor con una pasión y cuando partía el pago lo repartía eso era algo especial lo hacía ver como realmente es la cena del señor y esas son las únicas ordenanzas otra pregunta ¿qué días se reunió en la iglesia? ¿de dónde salió? eran unos domingos miren tenemos un fundamento tomamos un ejemplo Hechos 27 el primer día de la semana reunidos discípulos ¿qué hacían? para partir el pan Pablo les enseñaba a bien a bien de salir el siguiente día y hago el discurso hasta la media noche tremendo hasta la media hasta la 12 noche estuvo predicando Pablo eso que ha sido muy especial también lo vemos en Corinto primero de Corinto 16 2 cada primer día de la semana cada uno de nosotros ponga parte de algo según el templo esperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojaron entonces ofrendas es decir los domingos que hacía cenaban predicaban y recogían las ofrendas es decir eso es algo que está en la escritura eso es algo que se inventó un pastor o una tradición es algo que hacía en el antiguo templo en el libro de los Hechos entonces todo eso lo vemos en la escritura otro pasaje primer día de la semana María Magdalena fue el mañana siendo oscuro al sepulcro y dio quitada la piedra esa pasada es interesante porque en ese tiempo las mujeres eran menospreciadas eran dejadas abajo eran importantes y que llegaron las mujeres a decir esto y vengan a creer pero el Señor quiso proclamar que resucitó a través de quién de las mujeres en primer lugar eso fue nos reunimos el domingo porque ese día que pasó el Señor resucitó el Señor a partir de ahí se pasó del sábado al domingo el paso del sábado lo que hacían los judíos en el antiguo testamento ahora hay un nuevo pacto y por eso hay dos días de reunión cuando llegó la noche de aquel mismo día el primer día de la semana estaban las cuartas cerradas en el lugar cuando los discípulos estaban reunidos por mil judíos vino Jesús y puesto en medio y les dijo paz a vosotros y les dijo que se desapareció el domingo los discípulos porque nosotros reunimos el día domingo es muy interesante aún más es con Juan el boteista perdón con Juan el apóstol en el apocalipsis estaba yo en el espíritu en el día del señor es decir estaba un domingo Juan en el día del señor y oía tres mil agramos como de trompeta es decir que día fue yo a Juan a ver el apocalipsis un día del señor es decir ese día Dios tomó al cielo a revelar las verdades que entendían en el futuro un día del señor no sé cómo va el día del señor un día sagrado un día especial o lo ve como un día de descanso y se lo en el domingo voy para las fincas voy para San Andrés para la costa o para la moneda para la costa o lo ve como un día sagrado un día del señor el día del señor es una pequeña nuestra de lo que será el día del señor cuando el señor venga vamos a celebrar un culto una adoración en los cielos entonces aquí estamos ensayando por eso cantamos estamos ensayando cómo cantar en el cielo estamos ensayando lo que Dios va a hacer al final otra pregunta ¿cuáles son los dos oficios principales de la iglesia? ¿no es que corresponde a la iglesia? ¿no es que el señor va a hacer la clase? pastor, maestro y diácono muy bien es decir son los únicos oficios principales de la iglesia hay oficios que se pusieron con necesidades pero los únicos oficios dados por la palabra de Dios son el pastor maestro y diácono yo pregunto entonces no, me pide conmigo un pasaje Filipenses un nuevo uno dice Pablo y Timoteo ciegos de Cristo Jesús a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diácono la palabra obispo es igual a que la palabra pastor que la palabra presbite no hay distinción no hay ninguna distinción se usa se usan diferentes palabras para decir un mismo ministerio con los pastores obispos y con los diáconos es decir que ya en el tiempo de Pablo ya había dos oficios establecidos el diaconado y el pastor estaban también los enhechos enviando pues este enviante hizo llamar a los ancianos de la iglesia es decir Pablo está en el Jesús al parecer había una pluralidad de ancianos en la iglesia de la iglesia porque se llamaban a los ancianos de la iglesia como que había una pluralidad también de pastores en la iglesia la iglesia de la iglesia es una iglesia más doctrinalmente formadas en el Nuevo Testamento había grandes predicadores grandes maestros y fue una iglesia que más en el doctrinal se formó cuando se ve con el apocalipsis la única que había con la iglesia que es que había en el primer amor pero siguen proclamando la palabra de Dios entonces usted pregunta ¿cuál es la labor de los pastores? fundamental enseñar o predicar son dos básicamente y el mismo que algunos son apóstoles son profetas otros pastores y maestros escuchen que se pone la palabra maestro junto con la palabra pastor eso no significa que el pastor es el maestro el pastor ¿qué hace? pastorea es decir cuida la iglesia busca que la iglesia esté bien pero ¿qué hace? enseña por eso una característica del pastor es que que sea un hombre tenga conocimiento que sea preparado eso es pastor y maestro ¿por qué? pastor de la iglesia es decir la cuida la preserva está cuidando de ellos pero también enseña esa es la otra y la otra es la oración Hechos 6-4 y nosotros persistiremos en la oración del ministerio de la palabra es decir ¿cuáles son nuestros labores principales de un pastor? enseñar y orar esa es la labor principal de un pastor claro que en otras partes se puede dar en la iglesia pero la principal son enseñar a la iglesia y orar por la iglesia ya no hacer una casi de un hermano ya no solamente exponer la palabra de Dios y orar por la iglesia por eso cuando en la iglesia se está en la capacidad de pastor de también un pastor a tiempo completo para que se pueda dedicar a la oración y a la predicación eso exalta el reino de Dios o la iglesia puede pagarse con su pastor para que se dedique nomás a orar por la iglesia ya sea en su casa o en la casa de una visita es algo que honra el ministerio honra la palabra de Dios se puede dedicar también a estudiar lo que lo que tenga que dedicar es realmente una hora o dos horas no se puede dedicar un tiempo al estudio de la palabra de Dios por eso la iglesia ofrenda o diezma para que para que el pastor pueda dedicarse a eso entonces ya no llame al pastor tengo un problema ya voy a ir voy a ir a ver con usted esa es la hora y la predicación la predicación de la palabra de Dios es doble hay una consejería que es preventiva ¿cuál es la consejería preventiva? la predicación cuando se viene a la iglesia viene con todo uno personal familiar cualquier asunto emocional y el pastor da un mensaje y usted dice como que eso tiene un ejercitado esa es la predicación preventiva la otra la otra la consejería es la personal en el ministerio pastor pero la predicación es casi una consejería previa eso es lo que se hace en la predicación ¿cuál es la función otra pregunta ¿cuál es la función de los diálogos? ¿o por qué razón de los diálogos? y de Hechos Hechos 6 de 1 al 3 en aquellos días como crecieron los discípulos es decir ponen que hay como tres millas hubo moración de los griegos contra los hebreos es decir gentiles contra judíos de que la vida de aquellos eran desaprendidas en la distribución diaria en el 12 de los 12 convocaron la multitud y los discípulos dijeron no es justo que nosotros tenemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscan pues hermanos entre vosotros así elevadores de vuestro testimonio llenos del Espíritu Santo y de esa alegría a quienes encarguemos de este trabajo es decir recuerden que la iglesia en Hechos nos iban a tragar todo dinero a la iglesia vendían sus propiedades y les traían a los apóstoles entonces ya había mucho dinero y que hacían recuerden que en ese tiempo es como ahora nos tocan cada 15 días y mercados cada 15 días en el tiempo la comida la buscábamos diariamente trabajando todos los días entonces las viudas y uno puede ver la Biblia como buscábamos cuando aquel 15 de 16 años creo que había una familia recibían una ayuda diaria en la iglesia era mujer que mayor de 60 años dejó un testimonio y ellos todos los días se van a ir al templo o a la iglesia y recibían una ofrenda para el sustento entonces como que fue un problema entre griegos porque unas eran desastres y las otras dos es decir la otra no es dada la otra no es dada entonces dios donde los apóstoles donde los pastores que hacemos dios nos pede nosotros podemos encargarnos de esa parte porque el sanador es cual? predicar llorar les busquen hermanos sabios hombres de buen testimonio buenos administradores para que les encarguen el sanador ellos fueron los que fueron escogidos pero siete inicialmente siete diáfonos que escogieron para que entonces cual es la labor principal de un diáfono? es ser una ayuda del pastor de aquellas labores que el pastor no puede llevar a cabo no es que sea un ejemplo no es que sea como que el pastor más importante sino que el pastor no puede dedicarse a todo entonces diáfono se escogió para que? para ser ayudantes o a estar de apoyo de los pastores y principalmente en asuntos que tienen que ver con la obra social de la iglesia con la compañía de la iglesia que hay hermanos con universidades que se puedan sacar el diáfono y puedan recibir una duda si la hay pues si la hay entonces es cual la función principal del diáfono entonces miren que que todo lo que hacemos en la iglesia no es que se le inventó un pastor o se le inventó la iglesia en la reforma sino que tiene un fundamento bíblico tiene un fundamento en la escritura pero eso antes de entrar en detalle en la historia de la iglesia bautista porque yo no quiero que exaltemos una época y que exaltemos una denominación que no estén los reformadores y extender a la luz y entonces no quisieron eso y eso hicieron eso viene desde el nuevo testamento eso viene desde el libro de los hechos y las cartas pastorales eso viene en la escritura todo lo que hacemos y hacemos para concluir es de la oración una nota de la oración porque no lo dimos el domingo porque el primer día se dormía en la iglesia en el libro de los hechos y en el nuevo testamento por eso venimos el domingo a adorar a Dios porque bautizamos y damos la cena porque en el nuevo testamento los discípulos los apóstoles los pastores bautizaban a los creyentes y partían la cena porque bautizamos porque esa es la misión de la iglesia es decir ir y hacer discípulos a todas las naciones entonces por eso evangelizamos traemos la enseñanza y la proclamamos y porque hay pastores que diapos porque es un fundamento vivo está en la escritura Dios uso pastores y luego hubo una necesidad por la necesidad de Dios hubo una necesidad de diáforos para apoyar a los pastores como aplicación bueno esa es nuestra oración que nuestras que nuestras vidas y nuestra iglesia esté siempre fundamental en la palabra de Dios sino en los hombres entonces me da un facebook que pelean por Calvino por fulano porque hacen eso es Cristo y la iglesia ellos son los hombres que Dios escogió para traer unas verdades o para exaltar unas verdades pero es la palabra de Dios ellos son los importantes ni es una época es la iglesia ni es la palabra de Dios la que es importante ahorramos a los hombres los estudiamos los leemos los admiramos por sus vidas pero no más como nosotros en lunes corrientes con luchas con necesidades personales combatables como nosotros igual entonces no eran hombres superhombres eran hombres que Dios escogió como no escogió cualquiera de nosotros para traer la reforma entonces lo que quería hacer que me hubiera antes como les dije de interna parte histórica de la iglesia bautista era mostrarles que lo que enseñamos está en la estructura no fue invención de hombres no fue invención de un grupo de hombres fue el fundamento de la estructura ellos pudieron abrir la iglesia y decir por parte y no estaban como así pero está basado en la palabra de Dios ¿tienen alguna pregunta de Dios? no quiero quiero claro algo de hace 8 días a veces uno dice cosas cuando yo le de que que estudien las palabras de Dios y que no busquen la lectura en la Biblia como una manera de o sea hacer un récord no quiero decir que no lean la Biblia en general leen ya por los días pero que la lectura bíblica eso es un tiempo devocional pero no es la meditación bíblica o sea la meditación en 3 capítulos 10 y bueno Dios es un genio que bueno que es misión pero el problema de la meditación ahora es tomar un pasaje de cintura corto y meditar en él ya la lectura ya sabe lo que usted hace y que usted debe hacer y la lectura de la Biblia en 3 capítulos 10 es una gran bendición yo le estaba diciendo como que no no lean en cuanto a la meditación bíblica no es la lectura diáctica eso es muy diferente hablo de la meditación de la palabra de la Biblia vamos a cantar el ritmo por brazos si gracias gracias ¿es muy bonito? un mil por favor un mil seis cuartos gracias gracias y muy bonito nos hagan tres tres cinco sí tres cinco Amén. 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 Amén.